Y agradecemos por supuesto al presidente electo Beto López que nos hace el favor de acompañarnos, Rafa. Sí, es un gusto y bueno, de alguna manera es el preámbulo ya de la nueva administración porque nos quedan pues escasas semanas ya para ello. Beto López, como lo conoce la gente y como se manejó pues en esta temporada de campañas, un gusto y le agradecemos señor presidente electo Jesús María. Muchas gracias, el gusto es para mí, Rafa, agradecerles la oportunidad de comunicarme por su medio. ¿Qué viene para Jesús María, don Beto? Viene mucho trabajo, mucho que hacer, el municipio de Jesús María es muy extenso, recorrimos todas las comunidades, rancherías, delegaciones, barrios y estamos enterados de que existe de veras mucho, mucho por trabajar, mucho por hacer. Con esta intención venimos con todas las ganas de poner nuestra capacidad y nuestro esfuerzo para el beneficio de Jesús María. Una de las preguntas que se hacen, Rafa, sobre todo la gente antes de que inicie una administración es, ¿quiénes son los perfiles de los que van a ocupar los cargos públicos? Beto, ¿ya tiene las personas que lo van a acompañar en estos tres años de administración o ya tiene al menos los perfiles de qué, qué perfiles deben de cubrir los que lo acompañan? Sí, sí, claro que sí. Precisamente estamos ya en proceso de ir invitando a las personas que van a estar con nosotros. Los perfiles, como lo manejamos en campaña, gentes que sean de servicio, gentes que sean conocidas por el pueblo, que sepan de su trayectoria, de sus actividades, de dónde son, de dónde vienen. Y eso nos tiene que dar la garantía de que se van a hacer las cosas bien, se van a hacer las cosas limpias. Gente que esté consciente de lo que representa el estar como servidor público. Estamos por el pueblo, ellos nos eligieron y de igual forma lo mínimo que podemos hacer es tener una muy buena atención, cambiar este sentido que la gente tiene ante gobierno. La gente ya está cansada, lo podemos decir así, de que pasan y vienen administraciones y no cambia la situación. Vamos, nosotros queremos sentar un precedente, hacer un pequeño cimiento para que si para los próximos pudiera servir, qué bueno, ojalá. Don Beto, usted lo decía incluso antes de la entrevista, quizá su perfil no es el de un político convencional, es más bien un ciudadano cercano a la gente, un ciudadano de todos los días. ¿Esto es lo que pueden esperar precisamente los habitantes de este municipio en su gestión, en su gobierno, alguien cercano a la gente? Definitivamente, el Beto López que la gente ha conocido siempre. Yo tengo una trayectoria de 30 años trabajando en el comercio, la gente sabe quiénes somos y eso es lo que van a seguir viendo. La persona que siempre han conocido, la gente que va a estar dispuesto a trabajar y ayudar en lo posible para las necesidades de cualquier, o requerimientos de cualquier persona. Bueno, pues agradecemos por supuesto al presidente electo, no sé si tengas otra pregunta, Rafa. Pues nada más preguntarle a Don Beto, ¿qué será lo primero que va a hacer ahora que llegue a tomar el Ayuntamiento de Jesús María? ¿Por dónde va a empezar? Digo, seguramente hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pero, ¿qué será lo primero que hará Don Beto? La verdad, muchísimo, pero nosotros venimos manifestando en campaña de la gran necesidad de la gente del campo, porque representa un 70, 80% de la economía de Jesús María. Darle la atención que se requiere, empezaremos por sus caminos, que es una de las situaciones que por todos lados nos mencionaron. Empezar a darle su mantenimiento para que ellos realicen sus labores de la mejor manera. Pues Don Beto, agradecerle mucho la atención a Cuarto de Guerra, le agradecemos mucho, le apreciamos el tiempo. Al contrario, de nuevo mi gratitud para ustedes.